El avance del coronavirus sigue paralizando ciudades y regiones del continente europeo, donde ya supera los 12 millones de contagios y registra casi 300 mil muertes. Un panorama de incertidumbre al que se ha sumado el inesperado foco en Dinamarca, donde se ha detectado una mutación en humanos del virus, la cual procede de granjas de visones. Ante ello, la Organización Mundial de la Salud considera que es muy pronto para entender las consecuencias de la nueva variante del coronavirus y ha señalado que por el momento no hay evidencia de que tenga impacto en la transmisibilidad o severidad del virus. Sin embargo, tras conocerse la situación en Dinamarca, el gobierno británico retiró a este país de su lista de corredores aéreos seguros y los viajeros deberán guardar una cuarentena de 14 días a su llegada a Reino Unido, una medida que llega menos de 12 horas después de que también se retirara de esa lista segura Alemania y Suecia. Además, el gobierno de Boris Johnson impone desde el jueves un confinamiento casi total en Inglaterra, la región más poblada de Reino Unido, con 56 de 66,6 millones de habitantes, tras semanas de defender restricciones por localidades. Otros países que se están viendo severamente afectados son Alemania y Rusia. En el caso de Alemania, registró un nuevo máximo de contagios con 21.506 positivos de COVID-19 en 24 horas, y el número de víctimas mortales ascendió a 166 en una jornada, por lo que las autoridades han liberado a más de mil funcionarios temporalmente para que se sumen a las tareas de rastrear los contagios. Mientras tanto, en Rusia, las autoridades sanitarias han registrado más de 20.000 casos diarios de COVID-19, lo que supone el máximo de contagios en una sola jornada desde el inicio de la pandemia, y reporta un total de personas fallecidas por esta enfermedad de 29.887. En Moscú, epicentro de la pandemia en el país, se detectaron 6.253 nuevos contagios en la última jornada, lo que es el máximo desde el pasado 7 de mayo. No obstante, su alcalde, Sergei Sovyanin, ha evitado cerrar de nuevo la actividad económica en la ciudad o decretar confinamientos, y ha apostado por recomendar a los mayores de 65 años y a los enfermos crónicos que permanezcan en casa. Además, ha insistido en que las empresas trasladen hasta el 29 de noviembre el 30% de sus plantillas al teletrabajo.